Allá voy Contra viento y marea Otra vez Una misma pelea Ni siquiera sé si vale la pena Pero tengo ganas de probar Si la suerte me va a acompañar De una puta vez O si es un hito más Acá estoy Me agarran de peina Y estos son Mi tesoro guardado Una flor, un buen vino picado Un saquito de té que está usado Un impuesto de amor El que siempre estuve Un ocio de que no se To ceo refines Sin todo, yo paso lamillas Y es así de que no Me perdí, creo que estaba pensando, me encontré por ningún lado dudando. Si es por mí, si la sigo cagando, si me voy al vestuario, si le tiro un cambio a esta soledad, que pone la gamba fuerte y me puede quebrar. Y aunque sé que puedo estar sin vos, ¿cómo hacerte quiero estar sin vos? ¡Gracias! No me vi, me tomé por sorpresa, arranqué y bajé la cabeza. Manejaba un triciclo prestado, me la puse contra una pared y ahora tengo un pedal en la mano. El manubrio doblado, me lastimé. Y aunque sé que puedo estar sin vos, ¿cómo hacer que quiera estar sin vos? Y aunque sé que puedo estar sin vos, ¿cómo hacer que quiera? ¡Gracias! 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 Gracias.